¿Qué necesitas para tener un buen día? Despertar tranquilo y descansado es señal de que voy a tener un buen día. Cuidar de mí, hacer lo que amo, eso también hace un buen día. Es un buen día cuando estoy con mi familia, cuando tengo tiempo para vivir con otros mi alegría. ¿Sabes cómo vivir un buen día? Teniendo a alguien en quien confiar. Es un buen día si tengo a alguien para ayudar. Un buen día comienza contigo y poco a poco alcanza a los demás. Y lo que es bueno debería repetirse más. Una buena sangre se logra con buenos hábitos.